Amigos, cibernauta, qué bueno que nos acompaña el día de hoy. Mi nombre es Hinoa Martínez y tenemos un tema muy interesante. Vamos a platicar acerca del aceite de avestruz y sobre todo cómo utilizarlo para embellecer nuestra piel. El aceite de avestruz que lleva usándose en este planeta más de 3.000 años. En África, por ejemplo, los romanos, los babilonios, muchas culturas han utilizado el aceite de avestruz para tratar problemas de la piel. Entonces, acompáñenme a descubrir cómo podemos utilizarlos para tener una piel más hermosa y saludable. ¡Comenzamos! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bien amigos, entonces, si vamos a platicar acerca del aceite de avestruz, que es un producto animal, tenemos que empezar por algo muy importante. Siempre que consumimos un producto animal, tenemos que asegurarnos que ese producto animal viene de una unidad donde se cuida el medio ambiente, viene de un criadero, de un lugar con permiso, con licencia, para poder criar animales y regresar un porcentaje a la vida silvestre y tener una tasa de aprovechamiento para poder sustentar la actividad de seguir protegiendo, seguir preservando a esa especie animal. Es decir, cuando compramos un producto animal, ya sea un aceite, una carne o lo que sea de un animal, debemos asegurarnos que el producto trae una leyenda, una etiqueta, que dice permiso otorgado por Semarnat, número tal. Es decir, que tenga su permiso, su licencia, para asegurarnos que ese producto animal viene de una unidad que se dedica a la conservación de esa especie animal y que no los estamos capturando de la vida silvestre, sino que al momento de adquirir ese producto, al contrario, estamos ayudando para la conservación de ese animalito, como en el caso, precisamente, del aceite de avestruos. Entonces, cualquier producto, por ejemplo, el cocodrilo, la jolote, la chinchilla, cualquier animalito que nosotros aprovechemos algo de ese animal, recuerde, el producto debe de tener una etiqueta donde indique su permiso de Semarnat. Y así estamos haciendo una compra responsable y una compra que nos va a ayudar a que ese animalito, bueno, no llegue a la extinción. Bueno, y ahora que hablemos de ese punto que era muy importante, hablemos de las propiedades que tiene el aceite de avestruos adquirido de un lugar precisamente para la conservación del avestruos. Cuando nosotros adquirimos el aceite del avestruos, estamos utilizando ese aceite de uso externo, es decir, nos lo vamos a aplicar. Al momento de aplicarlo, pues, estamos tratando el órgano más grande de nuestro cuerpo, que es la piel. La piel que tantas funciones tiene, proteger a nuestro cuerpo, regular la temperatura, también funciones estéticas para atraer a la pareja. Bueno, pues, la piel se beneficia muchísimo con este agente, el aceite de avestruos. Y para hablar de sus propiedades, comenzamos, ¿qué les parece de arriba hacia abajo? Por ejemplo, del cuero cabelludo. Cuando nosotros tenemos una infección por hongos, una caspa, por ejemplo, una tiña, que son infecciones por hongos en el cuero cabelludo, que pueden provocar que el cabello se nos caiga con mucha facilidad, nos causan comezón, picazón, manchas rojas en el cuero cabelludo. Entonces, en ese momento tenemos que utilizar nuestro aceite de avestruos. Hay que utilizarlo, por ejemplo, antes de que se meta a bañar, antes de que tome su ducha diaria. Se aplica el aceite de avestruos en el cuero cabelludo con un masaje circular con la yema de los dedos. Con la yema de los dedos aplicamos el masaje bien, bien, bien en todo el cuero cabelludo utilizando el aceite de avestruos porque es un excelente antimicótico. Es para combatir esas infecciones por hongo y al momento de combatir el hongo, pues, estamos previniendo la caída del cabello. Además, la piel, ese cuero cabelludo comienza a hidratarse perfectamente. El folículo piloso es más saludable, tiene mejor calidad del cabello, sobre todo para ese cabello que se ve muy seco como paja. Podemos aplicarlo también directamente en el cabello para cepillarlo, para no dar esos tirones, ¿verdad? Queremos cepillar a la niña y de repente vemos que está muy enredado su cabello. Hay que ponerle un poquito de aceite de avestruos primero y después darle su cepillada y de esa manera es más fácil y le tiramos menos el cabello y, bueno, la niña feliz porque entonces ya no la estamos forcejeando para peinarla. Entonces, lo hacemos antes de que se meta a duchar, también cuando es el caso de los hongos, antes de meternos a bañar, unos 5 o 10 minutos dejamos que el aceite haga su actividad y nos metemos a tomar nuestra ducha para que de esta manera se radiquen los hongos. También pueden ser hongos en los pies, el pie de atleta, o también hongos en alguna otra parte de nuestro cuerpo como pueden ser las axilas o las zonas de los genitales. Combatir hongos y combatir bacterias. Por ejemplo, en el caso del acné, que hay mucho estreptococos o estafilococos que afecta la piel en esa temporada de mucha grasa, en esa adolescencia, cuando está mucho el acné en su apogeo, hay que bañarnos, hay que limpiar perfectamente la piel. Con la piel limpia, aplicamos aceite de avestruz y lo dejamos toda la noche para que de esa manera podamos ir combatiendo las bacterias causantes del acné. Y por supuesto, la inflamación que causa el acné, la molestia, el enrojecimiento de la piel, todos esos problemas los vamos a combatir con nuestro aceite de avestruz. Entonces, también lo podemos aplicar directamente en la zona de los párpados donde nos encuentran las pestañas, para que éstas crezcan más largas, más bonitas. Es excelente para hacer crecer las pestañas. Las cejas, a algunas mujeres que se depilaron de manera incorrecta o tuvieron algún procedimiento, por ejemplo, la quimioterapia, ¿no? Que tiramos el cabello, la ceja, las pestañas, aplicamos directamente nuestro aceite de avestruz en las cejas, en la zona de la base de las pestañas, en el cuero cabelludo, para que salga más cabello, salga más ceja, las pestañas sean largas y bonitas como las de la avestruz. Entonces, platiquemos más acerca de sus propiedades regresando de este corte. Tienda autorizada a la voz del ángel de tu salud en Cuautitlán, Estado de México. Estamos ubicados en la calle Mariano Escobedo número 209, Colonial Huerto, aquí en Cuautitlán, Estado de México, a espaldas de la catedral y a cuatro cuadras de la estación del tren suburbano Cuautitlán. Abrimos de lunes a sábado de 9 a 19 horas y domingo de 9 a 14 horas. ¿Qué otras propiedades tiene el aceite de avestruz? Ya hablamos de la cabeza, ahora del cuerpo. Cuando una persona, por ejemplo, presenta problemas como dermatitis atópica, esos granos, esa resequedad de la piel, esa irritación, o presenta incluso psoriasis, un problema del sistema inmune donde la piel se regenera tan rápido que no madura y entonces empieza a caer la piel como si fuera polvorón. Entonces, para ese tipo de problemas, donde hay mucha resequedad, necesitamos hidratar muy bien la piel, podemos utilizar el aceite de avestruz, en caso de dermatitis atópica, en caso de psoriasis. Ahora, es una de las mejores para hidratar la piel en cualquier situación. Enfermedades crónicas como la diabetes provoca que la piel se reseque mucho y sea más sensible y se lesione con más facilidad. Te rascas, por ejemplo, en la zona de los pies, que es más sensible por la falta de circulación, la falta de nutrición de la piel, y entonces abre una úlcera, la úlcera del diabético. Entonces, para esas personas que de por sí tienen la piel muy reseca o están atravesando el climaterio, también otra etapa donde la piel se reseca mucho, hay que aplicar aceite de avestruz porque su periodo de hidratación es de 24 horas. Muy pocas cremas tienen este periodo de hidratación tan largo. Lo aplicas una vez al día y te dura exactamente las 24 horas. Entonces, la hidratación es profunda y es duradera con el aceite de avestruz. Esa hidratación lo que hace es que tu piel conserve su elasticidad. Tarde más tiempo en envejecerse. Si fuiste fumadora o eres fumadora, fumador, tomas mucho alcohol, la piel se avergenta con mayor velocidad. Lo que debemos de hacer es hidratarla, por supuesto, dejar de fumar y de tomar alcohol. Pero si nosotros ya hicimos eso, ya tomamos esa medida y queremos que la piel se regenere, darle un efecto antioxidante, rejuvenecedor a la piel para disminuir las marcas de expresión, las arrugas, los pliegues en la piel, hay que utilizar entonces aceite de avestruz. Ahora, el aceite de avestruz es excelente cicatrizante. En alguna lesión raspada, cortada, herida, podemos aplicar nuestro aceite de avestruz para que se regenere muy rápido esa herida, para que no quiera cicatriz o incluso desvanecer las cicatrices diario. Aplicamos nuestro aceite de avestruz. Las mujeres, por ejemplo, que tienen esas cicatrices llamadas estrías, después de haber dado a luz, se queda esa zona abdominal con mucha estría, muchos arañazos de gato, de tigre, decimos, bueno, pues hay que aplicar diario. Ahora, lo mejor sería que cuando haya empezado ese embarazo, se tenga la pancita que está creciendo, en ese momento hay que aplicar diario aceite de avestruz para las mamás primerizas, para que ese estiramiento de la piel no provoque su fractura, no provoque la estría. Pero bueno, quizás no se puedan durante el embarazo, también la puedes ocupar ya una vez que diste a luz, después de haber dado a luz, bueno, que queda la marca para que se vaya desvaneciendo esa marca de estrías o esa marca de celulitis, también la piel que no se ve tan uniforme. Generalmente en la zona de las piernas o de los glúteos, donde aparece la celulitis, vamos a aplicar diario, después de bañarnos, el aceite de avestruz, excelente para la calidad de la piel. Ahora, también es muy buen desinflamante. Las personas que tienen inflamaciones articulares, problemas de artritis, ya sea artritis reumática o artritis de cualquier otro tipo que puede ser gotosa, incluso de artritis, por algún golpe se inflama la articulación, por desgaste del cartílago, hay mucho dolor, hay falta de flexibilidad, hay entumecimiento, entonces vamos a agarrar nuestro aceite de avestruz y hacer masajes, hacer algunas friegas, así se llama el proceso de sobar con un aceite, en la articulación para que disminuya la inflamación y elimine el dolor. Y así la articulación se mantiene saludable, es más flexible y con eso nosotros nos olvidamos de ese entumecimiento o ese embaramiento, que las personas se levantan y parecen robots porque no pueden estirarse con comodidad, tienen que moverse muy lento y tienen que estirar o calentar el músculo, no, ya de una vez con aceite de avestruz, todas las mañanas un masaje rápido para que regrese la flexibilidad, el movimiento. También, por ejemplo, para las personas con dolores reumáticos, quizá trabajó mucho tiempo en el campo, mucho tiempo cargando cosas pesadas o en cambios bruscos de temperatura como en la cocina, bueno, para el dolor reumático, el dolor muscular que queda por la actividad física que se estuvo haciendo durante mucho tiempo, para ese dolor reumático vamos a utilizar nuestro aceite de avestruz. Y ya por último, para la piel agrietada, quien no ha usado, por ejemplo, mucha agua, los que se dedican a la limpieza o manejan mucha agua, la jardinería o el mecánico que utiliza muchas herramientas, muchos utensilios en la mano y quedan las manos muy callosas. O, por ejemplo, queremos hacer la manicura, queremos hacer la pedicura o combatir la grieta del talón, la resequedad de la planta del pie con aceite de avestruz. Excelente, antes de la manicura, antes de la pedicura, lo podemos utilizar para que la piel sea más fácil de manipular, esa cutícula, por ejemplo, y sobre todo para eliminar esas callosidades, esa resequedad o ese agrietamiento con nuestro aceite de avestruz. No lo olviden. Bien, vamos a invitarlos también a que participen con nosotros en la séptima Expo Siempre Saludable que se llevará a cabo en Guadalajara. Quisiera yo invitarlos a todos ustedes a que acudan, ya saben, asesoría regularia gratuita por parte del Ángel de Tu Salud, pero además vamos a tener, como es costumbre, grandes descuentos, oportunidades de negocio, plantas vivas para quienes son un huerto en casa, alimentos funcionales, reflexología, magnetoterapia, toda la medicina alternativa que usted se imagina y que puede usted ir y verla toda en ese punto, en ese lugar, en ese evento. ¿Cuál evento? Séptima Expo Siempre Saludable en Guadalajara, Jalisco. Vamos a estar con ustedes las fechas 26, 27 y 28 de mayo. El día viernes, que es el 26, a partir de las 4 de la tarde a las 9 de la noche. El día 27, 28, que son sábado y domingo, a partir de las 9 de la mañana a las 9 de la noche vamos a estar con nuestros amigos de Guadalajara, ya saben, en Expo Guadalajara, Jalisco. Allá nos encontramos más información que les parece en la página de internet, visítela para ver qué hoteles quedan cerca, cómo llegar, dónde está el recinto. Bueno, pues es www.exposiempresaludable.com.mx. Amigos, mi nombre es Hinoa Martínez, fue un placer estar con ustedes, recuerden seguirme en la página de Facebook Sinue Asesor Herbolario. Que tengan excelente día.